C90 C90 y a lo iré a... Mañana iré a un centro comercial y me compraré una C90 Racha sangrienta ¡Vamos! ¡Es una masacre! ¿Cómo lo haces? A ver, a ver ¡Qué valiente está vacinando! ¡El ninja, ojo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Imparable ¡Vamos! Ya, esto es bastante normal Eso es lo que más me preocupa sobre todo del server El perma de Cesar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wha! ¡What the fuck! Wait, hemos perdido el game ahí Driver Brio 4K Driver Es la que tengo yo Mira cómo se ve Lagueada y sub Mira eso No puede como No puede verse así Cada vez que cambio de escena Cómo se ve tan mal siempre No, no puede verse así Ya tenía puesto un filtro Para otra iluminación Te comento Vengo en parte de Logitech A ayudarte con tu problema Relacionado con la cámara El problema principal Es que sos feo Jajasal Oh, qué temer Sosiste al perro este Feo ¿Cuándo van a dejar a Faka Diana open? Cuando metemos 30 segundos De delay En Europa No nos gostean tanto Faka cabrón Si no se llevas ni así Este el tío Igualmente mi champion Es muy 1v9 En esta partida Muy difícil que hagan algo Dale guacho Te esmurfearás El servidor A pura milanesa Qué rica está la carne Rebojado Ah, en verdad no No es un error Es free doble kill Para mí Esto debería ser tío, ¿no? Pero no pierdas toda la vida Si yo tuviera R Podríamos Pero sin R Oh 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 Hostia Oh, by the way Creo que tengo una idea chula Para año nuevo, tío Os comento post-game Oh, qué rico Puedes haberse ido corriendo Y lo habría matado yo ¿Cuál es el sentido De quedarte en la zona Más lejana de tu torre? Podrías literalmente Haber corrido a tu torre Y se delta ahí Y yo lo mato Y le gasto el flash Actually, lo mato incluso Métete dentro de la alcoba Tierra Ahí te mata Y se va a la torre Venga, esto que puedo hacer yo ahí ¿De qué pollas? Ay, la madre que me reparió ¿Cómo ha fallado eso? Yikes Qué flipa es eso, eh Morís los dos De verdad Tío, no way Qué malos sois, ¿no? That's crazy A ver, se voy a pichar Los niños, imbéciles Ay, no, tío No estamos en el juego nada En serio, esta gente Shit, man Ese auto cancelado Ahora Kevin Utea Utea Ay, la puta ¿Qué? Uy, Dios mío Cómo odio el Attack Champions Only, tío Lo odio con toda mi puta Reputa alma, tío Os lo juro, eh Lo odio con toda mi reputa alma, tío Qué, 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 qué En plan, qué como hotkey Más repugnante Os lo digo en serio Qué repugnante, tío En plan Oh, lo he cancelado y descancelado 52 veces Pues no me dejaba clicar la planta Ay, Dios de mi vida, tío Es que es muy malo Holy shit Ah, en verdad es la interacción, ¿no? Pero es que es raro, ¿por qué? Ha sido mi cerebro en plan Hago click No me funciona en el primer click Y digo Ya, debo tener el Attack Champions Only Le clico y luego veo Oh, lo tengo activado Lo desactivo Y tampoco me funciona Y digo Wow, no le debo haber clicado bien Le he clicado cuatro veces Y todas se me han cancelado el auto, ¿sabes? Literalmente Qué puto asco ¿A quién le doy el Shutdown? ¿A Lucien? Oh, mi cabeza está a punto de explotar Faka, ayuda aquí No se mueve Está todo el mundo durmiendo Sin más Faka prefiere morirse uno contra uno en mid Antes que Así, hostia, le está haciendo Inbave Faka, literalmente morirse uno contra uno en mid Antes que ayudar top Yo estoy jugando clean En plan Cero mistakes games El único error que he hecho ha sido literalmente Por Un lucky, ¿sabes? En plan Me confundió con la mierda de De Hotkey Top va TurboFed Mid TurboFed Top TurboFed Tiene infinito control de oleadas Este game va a ser dificilísimo Ganarlo yo con Kane También no puedo carlear contra el Gunplank Cero Con mi champ No hay Hielo Voy a la blake, tío, un acto de ¿Qué haces? Chauve la ley for ya Enemy down Soy un matador Oh, me ha matado Es la cabeza, tío Oh, mis zonias Wow, me quitó mucha vida ese barril Ay, 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 ay Ay, ay, ya Oh, nice Yasuo ahí es muy fea Oh, my God Es muy fea Si fuera bueno ¡Es malísimo, loco! Da igual Va demasiado fed Sin Chiraz es nuestro mejor beta ahora, eh Plan, we can turn For sure Plan Yasuo esto lo revienta Si vienen, los matamos Ya, no es lo que No es lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Víctor! ¡Suscríbete al canal! El fin de año será alguien de Argentina Con lo cual se crea un problema Se me ha ocurrido Vamos a celebrar dos fin de años, tío A celebrar fin de año en España Esperamos cuatro horas Tenemos un rato de chilling, whatever En plan, bebiendo un poco Pero celebramos otro fin de año Al cabo de cuatro horas Es la folla Es la folla, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!